¡Mondongo! 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 ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Soy el campeón! ¿Qué campeón? Pero si no hay nadie, Mondongo. Está todo vacío. Nadie te está mirando. ¿Cómo que no? Si está todo lleno. Mira cómo me aplauden y me gritan. ¡Guapo! ¡Monstruo! ¡Guapo! ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias, gracias! Lo de monstruo y feo si lo escuchas, pero lo de guapo... ¡Has dicho precioso! ¡Gracias, gracias! No, han dicho que pareces un oso, no precioso. ¿Ves este puesto? Sí. Es el mío. Es el mío, no tuyo. Tonto eres, tío, de verdad. Estamos siempre con lo mismo. Es que estamos siempre con lo mismo. ¡Oh, yo soy el ganador! ¡Oh, yo soy el que gana! ¡Que te calles, ya, Mondongo! Mira, te voy a hacer una cosa. Le he dicho a Timba, ¿vale? Le he dicho a Timba que te iba a reventar en una carrera. ¿Y por eso te he traído a este circuito de coches? Pero que los pollos no vuelan. Mira. ¡Uh, casi! ¡Uh! 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 ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! El mundo... ...a veces da señales de haberse vuelto loco. Vale, a ver. A ver, que no te he dicho a volar. Te he dicho a correr con... con las piernas en una carrera de... Bueno, en verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Que me acabas de correr con las piernas. Pero bueno, no pasa nada. Mira, a ver, Mondongo. Casi me las parto yo. ¡Qué distinto! Mira, Mondongo. Esta es una carr... Baja ya, Mondongo. Dios mío, eres muy lento. Estás todo el rato ahí atrás. ¡Petido ya! ¡Vaba! No, pero aún no, Mondongo. Espérate. Pues quiero que hagamos una cosa. Voy a poner un contador y a ver quién corre más rápido, ¿vale? Vale. Y quiero que hagamos cinco vueltas a este circuito de carreras. Mira, yo solo te voy a decir una cosa. Spoiler. Te voy a ganar. ¡Uy, qué gracioso! Vale, pues me voy a colocar para ver cómo sales y cómo voy a ganarte, ¿vale? Pues entonces, Mondongo, ¿estás preparado? Pues claro que sí. Vivo preparado. Vale, muy bien, Mondongo. Pues ya sabes, son cinco vueltas. Voy a poner un cronómetro aquí de cuánto tardas. Así que empiezas en tres... Dos... Uno... ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Corre! ¡Qué lento! Tiene el culo gordo. Tiene el culo gordo. ¡Vamos, Mondongo! ¡Vamos, Mondongo! ¡Hasta luego! ¡Mondongo! ¿Qué es que va? Pero, bueno, pero, Mondongo, ¿cómo la has hecho? ¡Hasta luego! ¡Mondongo! ¡Mondongo, pero cómo la has hecho? ¿Cómo estás haciendo todo esto, Mondongo? ¡Nos vemos mañana! ¡Mondongo! ¡Hasta luego! ¡Mondongo, que te quedas un aguento! ¡Madre mía, pero, Mondongo! ¡Mondongo! 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 ¿Qué pasa, eh? ¡Te gusta! ¡Primo! ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Hipervelocidad! ¡Mira! ¡Fua! ¡Me ves! ¡No te puedo ver! ¡No te puedo ver! ¡Uuuu! ¡Mondongo! ¡Para el pal... ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma la castaña! ¡A ver, una carrera! ¡A ver, una carrera tú contra mí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte primero! ¡No, yo primero, que si no me van a ganar! ¡Venga! ¡Vamos a llegar hasta el bloque ese que está en medio, ¿vale? Que no sé qué hace ese bloque en medio. ¡Una! ¡Dos! ¡Yo creo que me lo he cargado de correr, eh! ¡Ya! ¡Tres! ¡Haz esto luego! ¡Oh! ¡Eh, pero, Mondongo! ¡Oh, eh, no puedo! ¡Dime cómo se hace esto! ¡Explicamelo! ¿Qué? ¿Te lo explico? Mira, a ver. ¡Mondongo, qué te pasa? Te veo temblando. ¿Mondongo, estás bien? ¡Me noto muy inestable! ¡Que no sé qué me pasa! ¡Quítate el... ¡Hola, Mondongo! ¿Qué haces? ¡Haz el Mondongo! ¡Ay, qué a gusto me he quedado! Pero... Es que a gusto como pegándome un puñetazo, que estás tonto. Ha sido el traje solo, eh. Yo no he hecho nada. ¡Eh! Ha dicho, pega el pollo. Aquí hay dos trajes más. ¡Sí! ¿Me puedo poner uno? ¡Claro! Para eso te he traído. ¡Oh! ¡Oh! ¡Holo! ¡Holo! Ahora te puedo pegar yo a ti. ¡No! ¡Arriba, arriba! ¡Ah! 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 ¡Me he bafado! ¡Mondongo! ¡Estoy tú cuadrao! ¡Holo! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! Vale, Mondongo. Ahora sí que te echo una carrera, Mondonguito. Bueno, Mondongo. ¿Estás listo, Mondonguito? Yo sí. Te voy a reventar la cabeza, Mondongo. Así que empieza la carrera, ¿vale? En... ¡Venga! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Qué haces, Mondongo? ¡No, que no! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¡Buenos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Ya! ¡Corre, a correr! ¡Vamos, Mondonguito! ¡Vamos, Mondonguito! ¡Mira, mira, mira! ¡Ataque! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡No! ¡Qué es esto! ¡Quita de aquí, Mondongo! ¡Ahí está! ¡A tu casa! ¡Es tramposo! ¡Adiós, Mondongo! ¡Adiós, Mondonguito! ¡Chao, chao! ¿Cómo corre esto, madre mía? ¡Ahí estamos! ¡Voy! ¡Le doy súper velocidad! ¡Ahora sí! ¡Súper velocidad del todo! ¡Mira, te pillo un rebufo! ¿Qué dices? ¡No, Mondong! ¡No me pilles! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡Sí! ¡Fuera de aquí! ¡Mondongo! ¡Para fuera! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Ostras! ¡No me has pegado tú a mí! ¡Corre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me queda poco! ¡Una curvita! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué me he pasado! ¡Me he salido! ¿El qué? ¡Me he salido! ¡Me he salido de la curva! ¡Uh, maldita! ¡Eh, trapazo! ¡Queda poquito! ¡Queda poquito, Mondongo! ¡La última curva! ¡La última curva! ¡Ah, no! ¡No! ¡La última curva! ¡Eh! ¡Ostras! ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No me pegues! ¡Oto un cerdo! ¡Un esparta! ¡Oy, va! ¡Mira, chaco! ¡Que me va ahí fuera del... ¡Que se ha estado! ¡Ahí estamos! ¡La curva! ¡Mira! ¡Adiós, Mondongo! ¡Adiós, Mondongo! ¡No! ¡No! ¡No pares el tiempo! ¡No pares el tiempo! ¡No! ¡Sí! ¡Ven aquí que te meto! ¡Ven aquí que te meto! ¡Ven aquí que te meto! ¡Ya! ¡Eh! ¡Trapazo! ¡Esto es mío! ¡Ahora sí! ¡Y ganadores! ¡Riusplay! ¡Qué trapazo! ¡Ja, ja! ¡Mondongo! ¡Te he ganado! ¡Eh! ¡Yo quiero la revancha! ¡Que quiero la revancha! ¡Que quiero la revancha! ¡Me has perdido! ¡Me has perdido! ¡Que quiero la revancha! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Te vas a enterar ahora! ¡Venga, vale! ¡Pues venga! ¡Tres! Bueno, venga, yo voy a salir detrás tuyo ahora para que veas que soy buena gente. Bueno, empezamos en 3... 2... 1... ¡Y ya! ¡Vámonos, Mondonguito! ¡Lololololololololololololo! ¡Lolololo! ¡Te voy a ganar otra vez! ¡Te voy a ganar otra vez! ¡Te voy a ganar yo! ¡Mira la curva, Mondongo! ¡Te la vuelvo! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¿Qué es ese traje, Mondongo? ¡Te espero en la meta! Pero, pero, Mondongo, ¿qué es ese traje? ¡Oh! No decías tú, te voy a ganar, te voy a ganar Pero, con ese traje no puedo ganarte, claramente Bueno, yo ya he llegado, ¿eh? ¿Cómo que...? Tú cuando quieras ¿Cómo que ya has llegado? Como que yo ya estoy a la meta Sí, sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Es Superman? Sí. Mira, mira, ven, ven Mira qué superpoderes tiene, mira ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no! ¡No me! ¿Qué haces? ¡No me! ¡No me! ¡No me! ¡Que me! ¡No me! ¡Mondongo! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¿Cómo? ¡Explotarás! ¡No! ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Que te vaya bien Suscríbete, dale like si te ha gustado Suscríbete y dale like Adiós Chao, chao